Erika Buenfil se despide de su amigo Óscar Ferretti La amada reina de TikTok de 58 años de edad actualmente vive una de las etapas más dulces de su carrera pues la querida actriz quien cuenta con millones de seguidores graba a día de hoy en México un melodrama para Televisa Univisión en el que es la protagonista de perdona nuestros pecados al lado de Jorge Salinas Según cuenta Erika Buenfil la historia que cuenta la telenovela es una historia bastante fuerte de la que se siente muy feliz de haber tenido la gran suerte de que la productora Lucero Suárez pensara en ella para realizar dicho proyecto mismo que la tiene bastante emocionada sin embargo su felicidad no es eterna ya que dentro de su vida personal la hermosa actriz de exitosos melodramas ahora ha sufrido de una lamentable pérdida el fallecimiento de su amigo Óscar Ferretti a quien incluso quería como a un hermano Óscar Ferretti es un actor que ha participado en exitosas telenovelas de Televisa Univisión como Mar de Amor, La Gata, Simplemente María y entre otras tantas que sin duda fueron un gran éxito que lo llevaron a ser bastante reconocido en el medio del espectáculo por ende trabajó en algunos proyectos con Erika Buenfil con quien mantuvo una muy bella amistad ante lo que tras su deceso la reina de TikTok expresó que le duele mucho aceptar que su amigo y su hermano ya no esté además esta noticia sobre su partida ha tomado a muchos usuarios y fanáticos por sorpresa por lo que han externado sus condolencias en las redes pero también se pueden leer comentarios de quienes aún creen que es una mentira pues el actor era bastante joven así que les es difícil pensar que ha fallecido sin embargo remarcaron el hecho de que aún vivirá en el corazón de sus seres queridos Finalmente cabe aclarar que hasta el momento no se han dado a conocer cuáles fueron las causas de muerte de Óscar aunque se sabe que el año pasado estuvo pasando por delicados problemas de salud al haber sufrido de un paro cardíaco del que su amiga Buenfil lo ayudó a costear los gastos de su hospitalización la cual para nada fue corta pues al ser un asunto tan delicado tuvo que permanecer en observación un tiempo algo largo entonces se cree que en esta ocasión pudo morir igualmente por un problema del corazón Cuéntanos y tú tienes algún amigo que quieras tanto como a un hermano haznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like